Sí. ¿Quieres una taza de té? Esto no debe suceder, no puede suceder. Sería un acto criminal, absolutamente criminal. La Escuela San Francisco y la Iglesia han sido la guía y esperanza para la gente de esta comunidad por muchos, muchos años. Si cerramos la escuela, sería un desastre total y absoluto. ¿Están seguros que no se puede hacer nada? Me temo que no, padre. Esperaba que la tuviéramos abierta hasta el fin del año escolar. Sabemos que es inoportuno. Y no nos agrada. La Arquidiócesis ha decidido que San Francisco debe cerrar al final de este semestre. ¿Por qué tiene que ser tan pronto? Estamos en números rojos con poca esperanza de recuperarnos. Debe darse cuenta, padre Mauricio, que la comunidad casi no ha contribuido. La escuela no tiene premios académicos o de logros especiales. He estado explorando la posibilidad de usar esta propiedad para otras cosas. Y el punto final es que tiene más valor como estacionamiento que como escuela, lo siento. Recomendamos cerrar. Supongo que no hay nada más que decir. Gracias. Señor Chris, debe ser felicitado por su trabajo y su excelente análisis de la situación. Este, muchas gracias. Pero me gustaría que considerara mi solicitud de jubilación. Después de todo, he trabajado con Arquidiócesis haciendo esto por más de 30 años. Y creo que llegó mi hora. Le avisaremos. Gracias, gracias. Vamos a almorzar. ¿Les gustaría? Excelente idea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Al final del semestre. ¿De dónde escuchaste eso? De casualidad iba chismoseando por la oficina del padre Mauricio y los escuché hablar sobre eso. Teníamos que esto pasara. Lo esperaba desde hace tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotras seremos reubicadas, quizás, y los muchachos serán enviados a una escuela pública en otro distrito. Es estúpido hacer eso. Es la única escuela que queda en esta comunidad. Bien, tenemos que hacer algo. O si no, vamos a perder a los estudiantes para siempre. Bueno, entonces creo que nosotras debemos hacer algo. Tú quieres decir nosotras, nosotras. Sí, sí, nosotras. Es decir, ¿no te vas? Escuchen, dije que vendría a ayudar y aquí estoy. Gracias, Dolores. Dígame, María Quintín.